Los Reyes Magos llegaron este 6 de enero a cinco colonias de la ciudad para entregar los juguetes y sonrisas a más de 250 niños que sus familias pasan por una difícil circunstancia financiera en los polígonos de pobreza de la ciudad. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron como un equipo de bomberos en las unidades rojas a la colonia La Noria, Ladrilleras, Norte, entre otras. Detrás de estos reyes y el cuerpo de bomberos de la ciudad están cientos de ciudadanos que aportaron juguetes nuevos y usados, muñecas, carritos, patinetas, bicicletas, entre otros. En la colonia La Noria, al sur de la ciudad, la caravana de los bomberos ingresó a la colonia con las sirenas encendidas. Los niños de todas las edades comenzaron a salir de sus hogares, corrían sonrientes tras las camionetas, corrían por las calles, algunos acompañados de sus padres en bicicletas, llegaron también camionetas cargadas de menores, todos con ilusión de recibir un obsequio. Luis Uriel, un niño de ocho años agradeció al cuerpo de bomberos por un coche de plástico que recibió. Dijo que sus hermanos no pudieron acudir a la entrega, pero que compartiría su juguete. El cuerpo de bomberos de Chihuahua realiza esta actividad desde hace 73 años en las colonias más pobres de la ciudad. En esta ocasión, un aproximado de 250 niños recibieron algún regalo. ¿A ti qué te regalaron? ¿Te gustó? ¿Cómo te llamas? Luis Uriel. ¿Tienes hermanos? Sí, uno. ¿Y aquí están también? Anda, pero mis otros hermanos me gustan. Están con abuelo. Ok. ¿Qué les dirías a los bomberos porque te regalaron esto? ¿Eh? ¿Qué les dirías a los bomberos porque te trajeron este regalo? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!